No, 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 no. ¡Hola, Knuckles! ¡Ah! ¡Qué m***a! Eres una de mis mejores amigas. Y no pienso quedarme sin hacer nada viendo como arruinas tu vida. ¡Eres muy joven! ¡Muy hermosa! ¿De qué rayos estás hablando, Knuckles? Hablo del bebé que está creciendo dentro de ti ahora mismo. ¡Nos vemos! ¿No estoy embarazada? Bueno, no después de ese golpe. He estado tomando clases de boxeo y... Yo nunca estuve embarazada, Knuckles. Ah... Eh... ¿Estás segura? Sí, estoy j***amente segura. ¿Por qué demonios todo el mundo está gritando aquí? Oh, es que encontré una prueba de embarazo y marcaba positivo y pues... ¡Aaah! ¡De m***a!